El agua es poderosa y a la vez destructiva. Solo un hombre puede salvar un pueblo de la inundación. Es un honor, Ejebo. Gracias a Classic Media International, Dius Flood Control, estreno sábado 18 de mayo, 8 y 15 de la mañana, por Señal Colombia, la señal de la paz.